¿Qué es la agencia de noticias? Lo mejor de las circunstancias. Teníamos un país deprimido en recesión que ha atravesado una profunda crisis de empleo y también una crisis de autoestima. ¿Cree que todo eso forma ya parte del pasado? Buenos días y muchas felicidades a la agencia EFE y ojalá que continúe otros 75 años más como mínimo. Bien, cuando nosotros llegamos al gobierno la situación era muy difícil pero creo que se ha producido un cambio muy importante. Todavía quedan muchas cosas por hacer pero en el año 2012 España llevaba ya varios años con crecimiento económico negativo. El paro subía y subía y no paraba de subir. Teníamos unos desequilibrios económicos muy importantes. Un sistema financiero en una situación, al menos una parte de él, de extrema dificultad. Y hoy en día pues las cosas han cambiado. En el año 2014 por primera vez tras seis años de crecimiento negativo hemos crecido. En el año 2014 por primera vez tras seis años destruyendo empleo hay 400.000 personas más afiliadas a la seguridad social. Ha aumentado el consumo. Los desequilibrios se han corregido. Los organismos internacionales, los servicios de estudio y los analistas reconocen que los españoles han hecho un gran esfuerzo. Las cosas ya se ven de otra manera. Yo creo que el año 2015 va a ser mejor que este año 2014 en términos de crecimiento económico, de empleo, de corrección, de desequilibrios y el consumo va a continuar mejorando. Y por tanto podemos decir hemos superado el conjunto de los españoles lo peor pero todavía nos quedan cosas por hacer. Y en esos tres años sin duda muy difíciles, señor presidente, ¿qué ha sido más complicado para usted? ¿La política o la economía? ¿En algún momento pensó que era imposible salir del agujero? Mire, lo más difícil sin ningún género de dudas ha sido la economía. Yo recuerdo que en el año 2012 España estaba al borde de la quiebra. Todo el mundo decía que España tenía que ser rescatado. Mucha gente pronosticaba una ruptura del euro o un euro de dos velocidades y España estaría en el pelotón de los torpes, en el pelotón de los malos. El paro no paraba de aumentar. Seguíamos perdiendo niveles de bienestar y de riqueza. Y fue el año 2012 un año de una enorme dificultad. Tuvimos que tomar decisiones muy duras, decisiones muy complicadas. Tuvimos una presión muy importante por parte de organismos internacionales, también aquí dentro. Y por tanto todo eso fue muy duro. Ahora me dice usted, oiga, ¿y en algún momento pensó que esto no tenía solución? Nunca lo pensé. Es decir, España ha pasado por crisis económicas muy importantes, quizá no tanto como esta, pero al final los españoles es un pueblo aguerrido, un pueblo duro. Mucha gente entendió las decisiones que tuvo que tomar el gobierno y por tanto pues hoy podemos decir, oiga, lo peor ha pasado, vamos a seguir trabajando, pero cuando ya vemos que este año 400.000 personas más afiliadas a la seguridad social existen en nuestro país, podemos decir, oiga, el futuro ahora es inmensamente mejor que lo que ha sido el pasado reciente. Y usted, señor presidente, que también vivió sin duda la anterior experiencia de gobierno del Partido Popular en el año 96, cuando también había una profunda crisis, ¿qué considera que ha sido más complicado? Es decir, ¿ha sido más complicado tener que afrontar esta crisis o aquella en aquel entonces? O sea, yo efectivamente estuve en el gobierno en el año 96, fui ministro en aquel entonces con José María Aznar y por tanto también viví la crisis y la situación en aquel momento. Pero las cosas eran muy diferentes. España todavía no estaba en el euro, habíamos devaluado la moneda, eso nos hacía ser más competitivos y aunque había desequilibrios, estos desequilibrios pues eran menos importantes que los que recibimos nosotros en el año 2011, a finales en el año 2012. Por ejemplo, el déficit público entonces estaba ligeramente por encima del 6 y nosotros recibimos más de un 9. Luego había una diferencia muy importante que es el extraordinario aumento de la deuda española en esos años 2011 y 2012. También la situación del sistema financiero, fíjense que tuvimos que nacionalizar tres entidades financieras y luego había algo a lo cual yo le doy mucha trascendencia. En el año 96 había un horizonte claro en España y en Europa, que era entrar en el euro y eso era muy positivo para la economía porque generaba mucha confianza. Y en el euro pues cumplimos los requisitos en enero de 1998. Mientras en este año 2012 no se hablaba de entrar en el euro, ya estábamos, de lo que se hablaba era de si el euro se rompía, de si España salía del euro o de si España tenía que ser rescatado, lo cual para la confianza en la economía pues era ciertamente letal. Por tanto, dos situaciones muy complejas. Ahora esta que hemos vivido, yo no le deseo a ningún presidente del gobierno en el futuro de nuestro país que tenga que enfrentarse a una situación como esta. ¿Y cree usted, señor presidente, que la economía española va a crecer tal como prevén ustedes al 2,5%? Y por otra parte, ¿confirma la revisión al alza hasta el 1,4% del PIB el incremento para el año 2014? Vamos a ver, nosotros siempre hemos sido muy prudentes en las previsiones, porque lo que no tiene sentido es hacer propaganda ni engañar a la gente, primero porque no se debe hacer y segundo porque al final todo el mundo se va a enterar de los resultados. De hecho, para el año 14, que terminó hace pocas fechas, nuestra previsión de crecimiento era más 0,7%. Y al final, pues será o más 1,3% o más 1,4%. Es igual, el Banco de España acaba de decir más 1,4%. Vamos a esperar a los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística, serán, supongo, en este mes de enero. Pero lo importante es que, tras seis años creciendo en negativo, que lo que significa es perder niveles de bienestar y riqueza, ya hemos dado un salto muy importante. Porque crecer más 1,3% o más 1,4% es que nos ha ido mejor en el año 2014 que a Alemania, que a Francia, que a Italia y que al conjunto de la Unión Europea. ¿Qué pasará el año que viene? La previsión de crecimiento que nosotros hemos hecho es más 2. Hoy el consenso de los analistas y de los servicios de estudios está por encima de ese 2. Es decir, dicen que vamos a crecer por encima del 2. Nosotros, de momento, preferimos ser prudentes. Vamos a decir, España crecerá al 2 y vamos, como hicimos el año pasado, a dar la batalla para superar nuestras propias previsiones. Pese al actual optimismo, que es evidente, señor Rajoy, parece que, no obstante, se vislumbran algunos posibles riesgos. Por una parte, la economía española está bastante endeudada, con una deuda que es del 100% del PIB. Por otra parte, existe el temor a que entremos en una dinámica de cómo las cosas van mejor, de incrementos salariales, que se puedan plantear incrementos salariales en general. Es una realidad también el debilitamiento de la exportación para nuestras empresas y, por otra parte, tenemos que el paro sigue siendo muy alto, del 22,9%. ¿Cómo ve estos riesgos? Vamos a decir, el tema más importante de todos esos a los que se ha referido usted es el paro. El paro y luchar contra él ha sido el objetivo político de esta legislatura, porque en la legislatura anterior, entre los años 2008 a 2011, en España se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo, lo cual es terrible, porque es una persona detrás de otra. 3.400.000 personas perdieron su puesto de trabajo en una legislatura. Por tanto, ha sido el gran objetivo de estos años y tiene que continuar siéndolo en el futuro. En el año 2014, por primera vez, en España se creó empleo y hubo 400.000 afiliados más a la Seguridad Social, con un crecimiento del 1,3 o del 1,4. Yo espero que el año que viene, o este año, 2015, el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social esté entre 550.000 y 600.000 afiliados más. Con lo cual, 400.000 afiliados más en el año 2014, más 550 o 600, cerca de un millón de afiliados a la Seguridad Social más en los años 2014 y 2015. Aún así, no será suficiente. Y habrá que seguir en la próxima legislatura manteniendo las políticas que se han demostrado eficaces, no cambiándolos y generando estabilidad y confianza en la economía española. Ese es el gran objetivo. A partir de ahí, me pregunta usted por la deuda española. Es una deuda importante, pero cuando llegamos al Gobierno, a lo largo del año 2012, pagábamos por la deuda española diez años más del 7. Hoy se ha producido una gran reducción de la prima de riesgo y pagamos el 1,5, con la cual se ha reducido la cantidad que dedicamos a intereses de la deuda. Y a medida que haya crecimiento económico y empleo, irá bajando la deuda. La previsión es que, a partir del año 2017, empiece a bajar el nivel de deuda pública en España. También me pregunta por las exportaciones. Las exportaciones van bien. Es decir, ha habido un enorme esfuerzo, ya no de las grandes empresas españolas, que lo ha habido desde siempre, sino de pequeñas y medianas. Y por primera vez en mucho tiempo, España ha tenido superávit exterior. Han aumentado las importaciones porque ha aumentado el consumo, pero yo estoy tranquilo con ese asunto. Y en cuanto al tema de la moderación salarial, bueno, el gobierno no fija los sueldos, ¿no? Eso es consecuencia de acuerdos entre sindicatos y empresarios. Yo creo que han tenido un comportamiento patriótico los acuerdos que han firmado, y eso ha dado lugar a dos cosas. Primero, a que la economía española ha sido más competitiva y por eso se ha podido crecer y crear empleo. Y en segundo lugar, ha dado lugar a una bajada de los precios que hace que se haya mantenido el nivel adquisitivo. El año pasado, en diciembre, los precios bajaron un 1% respecto a diciembre del año anterior. Eso no había ocurrido nunca en nuestro país. E insisto, eso ha sido muy positivo para la economía. Por tanto, yo creo que estoy tranquilo, que puedo decirlo, que si mantenemos esas políticas económicas, el 15 será mucho mejor que el 14, pero el 16 será mucho mejor que el 15. Diferentes portavoces de sus departamentos económicos vienen trasladando la idea de que si el crecimiento que está previsto se mantiene, pues vamos a crear 800.000 empleos sumados el 14 con el 15, pero he querido entender que podemos llegar al millón. Vamos a ver, yo creo, vamos, los datos del 14 ya son definitivos. A diciembre del 14 había 417.000 afiliados más a la Seguridad Social que a finales del año 13, con un crecimiento del 1,3 o del 1,4. El año que viene, el crecimiento mínimo será el 2, con lo cual nosotros calculamos que podemos estar en unos 550.000 o 600.000 afiliados más a la Seguridad Social, con lo cual la suma del año 14 y del año 15 será de casi un millón de afiliados más a la Seguridad Social, que, insisto, no es suficiente, porque todavía el nivel de paro es importante en España, pero desde luego ya habremos cambiado la tendencia. Es decir, ya pasamos de hablar de cuánto empleo vamos a crear, que eso es de lo que vamos a hablar, y no de cuánto empleo vamos a destruir, que es de lo que llevamos hablando en España durante años. La última vez que se creó empleo en España fue en 2007. En los años 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se destruyó empleo y en el 14 ya volvió a crearse. Y en un año electoral como este, ¿el objetivo de no superar el 4% de déficit se puede cumplir? Bueno, vamos a intentar cumplirlo. Claro, nosotros llegamos al gobierno con más de un 9% de déficit y en los años 12 y 13 tuvimos que reducirlo estando en recesión, es decir, con menos ingresos, con lo cual teníamos que reducir gastos y además ingresábamos menos, es decir, y reducir el déficit todo a la vez. Fue muy complicado. El objetivo es cumplir nuestro compromiso, que es el 4,2, a final del año 2015. ¿Y habrá que hacer más recortes este año? Vamos a decir, yo sobre el tema de los recortes me gustaría decirle algo que considero importante. Los grandes servicios públicos en nuestro país, que era el gran objetivo, se han mantenido. En el caso de las pensiones no se ha congelado nunca. Fíjese que en España ya hay 9.200.000 pensionistas. En estos años, desde que estamos en el gobierno, 300.000 pensionistas más. La pensión media ha subido de 950 euros a algo más de 1.000 euros. Y en una situación de extrema dificultad, hemos mantenido uno de los grandes pilares del estado de bienestar, que son las pensiones. Y además, el nivel adquisitivo no se ha perdido, porque la inflación ha sido muy baja, en algunos casos negativa, con bajada de precios. El seguro de desempleo se ha mantenido y además hemos prorrogado. El plan prepara y hace muy pocas fechas hemos firmado con las organizaciones sindicales un acuerdo para aquellas personas que llevan ya mucho tiempo sin trabajo y que creemos que puede afectar a varios cientos de miles de españoles. Eso es muy positivo. La sanidad pública se ha mantenido. Las becas este último año han subido un 20%. Es decir, que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los españoles, pero hay algo que tenemos que tener muy en claro, que los grandes pilares del estado de bienestar, pensiones, sanidad, educación, el tema del desempleo, que de cierta manera también lo es porque ayuda a la gente, la propia dependencia, pues están ahí. Todavía podemos mejorar, evidentemente, y vamos a intentarlo. Pero desde luego es difícil encontrar un país con unos niveles en materia de pensiones y sanidad como tiene España.